Ronnie Paulino, dirigente de los Leones del Escogido. Ronnie, la clave de esta victoria de los Leones. La consistencia del inni por inni, nunca rendirse, nunca sentirse que tenemos la ventaja y pararnos. Los muchachos jugaron los nueve inni fuertes como lo esperábamos. El bateo hoy muy bien, al igual que en el partido anterior. Bueno, en este mucho mejor que en el partido anterior. Ese despertar del escogido ofensivamente, ¿a qué lo atribuye? Ellos saben que no tenemos mañana y que tenemos que jugar fuerte cada inni. Por eso creo que ese enfoque que tuvieron en cada turno, especialmente con la corredora de reposición anotadora. Cosa que nos afectó un poco en los juegos anteriores. Creo que fue la clave en el día de hoy. Tú como ex receptor, dirigente ahora, un gran conocedor del juego. Francisco Pérez, el trabajo que hizo. Víctor Santos también. ¿Qué tan importante fue esto en la victoria? Excelente. Ellos pararon el juego. Pudieron darle chance a nuestro bullpen. Que viniera, pero teníamos todos los brazos frescos hoy. Por eso sabíamos que ellos podían tratar de cubrirse uno al otro. Al final algunas complicaciones, con algunas luces incluso aquí detrás del home. Se reclamó esto. ¿Qué puede decirnos de lo que pasó aquí? Sí, le reclamé a Félix que no creo que eso es correcto, ya que en otros estadios cuando hay flashes encendidos, paran el juego para que el juego continúe. Y en este caso, él lo que me dijo fue que eran demasiado y que no se podían controlar. Entonces, nosotros no queríamos desenfocarnos tampoco y continuamos. Y al final, Dios nos dio la victoria. El juego contra las Águilas, el siguiente, donde se va a definir la clasificación. ¿Cómo encarar ese juego? Y si nos puedes adelantar, ¿quién será el lanzador abridor? Todavía no tenemos definido el picho abridor. Encararlo igual que el de hoy. Sabemos que no tenemos mañana y sabemos que tenemos que irnos. Ir y por ir, haciendo las cosas pequeñas. Tratar de dominar los fundamentos. Y traer la carrera cuando la tengamos en base. Gracias, Ronnie. Felicidades por la victoria. Y que en este próximo partido, el escogido pueda levantarse otra vez. Gracias.